Deslizador oruga de 8 metros Está inflando Y acá tenemos los filtros Para el escape del agua al momento de Vaciar La piscina Por lo tanto lo mantenemos cerrado Nuevo juego 8 metros de largo 3 metros de ancho Para la temporada de Acuáticos 4 metros y medio de alto 4 metros de ancho 4 metros de ancho Nuevo, nuevo juego Los chicos suben por ahí Se deslizan Y caen en una gran piscina 7 metros de ancho 3 metros de ancho Gracias por ver el video Estén atentos amigos porque va a haber un precio de lanzamiento muy muy bueno por este juego 8 metros de largo, 3 de ancho, 4 metros y medio de alto 2 metros de largo, 3 metros y medio de alto Preparándonos para el verano 2 metros de largo, 3 metros y medio de alto 3 metros y medio de alto, 3 metros y medio de alto Con dos mangas para dar una posibilidad de inflado La que no ocupemos la amarramos 4 metros de largo, 3 metros y medio de alto Gracias. Ahí van las mangueras. Y la piscina. Muy grande la piscina. La parte de la recepción de la piscina es inflada, por lo tanto no solo se puede usar en la época de verano, también se puede ocupar en invierno y se rellena con pelotas, es una piscina de pelotas. La piscina es una piscina de pelotas, es una piscina de pelotas, es una piscina de pelotas. La piscina es una piscina de pelotas, es una piscina de pelotas.